Sin duda el equipo senior de Balonmano Tarazona llega este fin de semana al partido más importante de lo que llevamos de temporada. Los de Zarate se enfrentan este sábado a Maristas, en Zaragoza, es el líder de la categoría y a dos puntos menos se encuentra el equipo turiasonese. Los zaragozanos vencieron en el partido de ida con una ventaja de dos goles de diferencia, así que los azules están obligados a ganar por dos tantos o más para ser la ciudad de Tarazona sede de la final a cuatro de este año. A estas alturas de la temporada sin duda es el más importante porque se decide la sede de la Final Four y es la ilusión que llevamos teniendo desde hace tres años que se creó este formato de final de liga, que es el traerla aquí a la gente de Tarazona. Con lo cual a estas alturas de temporada 100% seguro. Desde hace tres años se realizó una Final Four entre los cuatro primeros clasificados de liga y la sede se elige a falta de cuatro jornadas para finalizar la liga regular, precisamente para que dé tiempo a esa organización. Se decide, pues el que es el líder a falta de cuatro jornadas es el que tiene acceso a poder organizarla y nos encontramos en disposición de lograrla porque nos encontramos a falta de cuatro jornadas. Esta será la última jornada en la que se puede decidir la sede y nos encontramos a dos puntos de Maristas y precisamente visitamos a Maristas. Como decimos nos encontramos a dos puntos del líder pero una victoria que nos haría empatar con ellos no nos daría automáticamente el acceso a poder organizar la final. Sino que deberíamos de ganar de dos o más goles porque es el resultado que obtuvimos aquí. Maristas nos ganó por 25 o 27 tantos, entonces si ganamos de más de dos goles y nosotros conseguimos más de 27 goles fuera de casa, seremos primeros. Si no, tendremos que ganar de tres goles para superar ese golaveraje particular. El club ha fletado un autobús para los aficionados y sobre todo también jugadores canteranos que tienen menos posibilidad para desplazarse. Ya está lleno, también parte del autobús de los jugadores hemos tenido que completarlo y sabemos que hay mucha gente en coches particulares. Al final es un viaje a Zaragoza que es muy cercano, va a ser muy buena tarde, una tarde primaveral y pensamos que va a haber mucha gente apoyando al equipo. La verdad es que están muy ilusionados, están, a decir verdad no tenemos la obligación de ser campeones, pero el hecho de estar a una victoria, una victoria de dos goles o más, de poder traer a casa esa final hace que la gente esté muy ilusionada. Yo palpo en la gente una ilusión especial, incluso gente que por motivos laborales no podía venir a entrenar han pedido vacaciones para que te hagas una idea del grado de ilusión que hay en el equipo. Yo creo que partiendo de la base de que tenemos que ser humildes, porque en deporte puede pasar cualquier cosa, yo en este caso concreto sí que soy ambicioso y creo que tenemos capacidad para ganar la diferencia que necesitamos para hacer la pena en casa. Creo que somos capaces y tengo la sensación de que este año va a ser el año que podamos traer la casa. ¿Sería un regalo para Tarazona? Sería un regalo para los jugadores, para Tarazona, para la afición, yo creo que para todo el mundo nos merecemos el vivir una fiesta del valor humano esos tres días, que es lo que sería, que si no la traemos no va a pasar nada porque tendremos las mismas opciones de quedar campeones, pero yo creo que nos vendría bien un poco a todos, tanto a la cruz como a Tarazona en general, un evento así deportivo. Sin duda los aficionados que se desplacen a Zaragoza este sábado se dejarán el alma para animar a su equipo y regresar a Tarazona con algo histórico en nuestra ciudad.